Hola, 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 hola. Cayó banda, cayó banda. Aquí están las esferas, Enrique. Aquí están las esferas. Ya te la marqué. Ahí están. Ok, va. No, esferas. Güey, no voy a agarrar ni un arma. La voy a agarrar y me voy a alargar, eh. Ah, bueno, sí hay armas aquí. Hay dos esferas, eh. Te aviso. No, es el otro pinchilado, loco. No, pues muévete. Muévete como ayer. Muévete como ayer, chiquitín. Te la voy a dejar marcada, eh. Aquí está. Ok. Ya me voy. ¡Wii! ¡La bestia! Demasiados cuadros, banda. ¡Wow! ¡Huevos! Hicieron un super parque de diversiones, güey. 15 mil de experiencia. ¡Wow! Adentro de la caverna, güey. Es un pinche antro perrísimo, güey. ¡Está bien chingón el antro, güey! ¡Está bien chingón, güey! ¿Me recupero o qué? Yo iba a agarrar, pero dale. Ahorita se las llevo yo, ahorita se las llevo yo. Espérenme tantito. Ahí les llevo la otra ahorita. Ya terminé la misión. ¡Oh, Dios mío! Güey, está bien chingón, güey. ¡No, amigo! Yo me metí a explorar por ahí. Ya me quedé de nuevo. No, déjame. No, déjame. Aventureo, déjame. Doy doscientos metros y ya te la paso. Tengo que volar, güey. ¿Qué pasa, mi querido usuario? A1089 6H76. Marianita, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, Rippo, me quiero matar. Ya sé que se me borró la cuenta del Tintón. ¿De dónde puedo hablar? Con mi amigo. Me hice otra y no me deja mandar mensajes por Tintón. Suele pasar. Problemas de la vida real. Problemas de la vida real. Quiere matar porque no tiene cuenta de Tintón. Es que si te quieres matar porque no seas así. Es que creo que para que puedas mandar mensajes por Tintón es que te siga la otra persona también, ¿no? Sí. Según yo, ¿eh? Espera, ya te la dejo ahí. Ahí está. Distancia recorrida en una esfera son cinco mil. Así que quédense arriba de esa madre, güey. Ya me voy a quedar yo ahí, güey. Ya, que se vaya la goba. Ah, ya, ya, ya. Es de las de Ito. Tú dale, tú dale. No, ya se las vi al aventurero. Ah, ok. ¿Ya no hay otra? No. No importa. Te la use de la otra. Ok. Veis, está hermoso esto. Está hermoso. Aquí está otra, hermano. Aquí hay otras. Ya te las marqué. Ya te las marqué. Ya te las marqué. Está por donde antes estaba. Ah, pues aquí exactamente. Sí, dale, dale, dale. Ah, ya te las marqué. Súbete a esa madre y dale, dice. Dice, y no tengo clases tres días y no lo voy a ver. ¡Ay, ay! Ah, hay problemas de la vida real. Problemas de la vida real, banda. Tranquila, pero no pasa nada. Pues ya ni modo. Me puedes ver a mí. No pasa nada. Pues sí, me puedes ver a mí. No pasa nada. Digo, seguramente no soy como tu mejor amigo. Pero pues algo es algo, ¿no? Algo es algo. Vean esto, banda. Está hermoso. Está bien. Está hermoso. Ya se lo tomas en la esfera. Te cuides una cabana así, si quieres. Abajo de tu casa. Oh, amigo. No, yo haría, la neta, haría una baticueva, güey. No haría un antro. Haría una baticueva. Y sería Batman, güey. Doctor, me entrenaría todos los días. Todos los días me entrenaría. Sí, la verdad. ¿Y a veces, Enrique? Pues mejor serías mi... Pues sí, mi Alfred, ¿verdad? Chale. No, o sea, no me gustó. No, porque tendríamos que ser los dos. Creo que ya se acabó la misión, ¿eh? De la esfera. A ver, vamos a ver. Metas. ¿Cuáles son, güey? ¿Es en metas o semanales? No, semanales. Metas. No, metas. La de 5,000 metas es semanal. Digo, meta, perdón. Ok. No sé, yo me voy a quedar aquí. Me suda totalmente los huevos. Ok. Qué bonito está, güey. Qué bonito está, güey. Sí me gustó, ¿eh? Me gustó. Está bien chingón por dentro, la neta, ¿eh? La neta, güey. Qué hermoso. Es hermoso. Se ve todo bien chido. Posiblemente ahorita digo, ay, está bien hermoso, pero en algún momento voy a decir, cómo odio esta temporada. Puede ser, todo puede ser. Vean qué chingón. Güey, vámonos ya. ¿Cómo me puedo salir de aquí? Ay, ya. Vámonos a zona, banda, porque... Cómo les explico, ¿eh?